Hola, en esta oportunidad te hablaré sobre la contaminación intradomiciliar. Iniciemos con la pregunta, ¿qué es la contaminación intradomiciliar? Es toda emisión de sustancias contaminantes que se producen dentro de casa, que puede afectar la salud de quienes habitan en ellas. Las principales fuentes de contaminación se pueden clasificar en tres grupos, cancerígenos, biológicos y químicos. Entre los cancerígenos se encuentran el radón, que se produce tras la descomposición del uranio en el suelo y rocas, y entra en nuestros hogares a través del suelo agrietado, se esparce en concentraciones altas en espacios cerrados y cerca de tuberías. También está el asbesto, que es un mineral presente en techos, azulejos y tableros de pared. También se puede encontrar el hollín, que es un subproducto de la combustión completa de materiales orgánicos, como madera, aceite de combustible, la quema de plástico y desechos en los hogares. Entre los contaminantes biológicos encontramos los alérgenos, que son sustancias responsables de reacciones alérgicas como resultado de una respuesta del sistema inmunitario, ante su presencia en el organismo, entre los que podemos mencionar el polen, los ácaros de los polvos, los pelos de los animales, el resto de la piel y el propio moho. También aquí encontramos las endotoxinas, que forman parte de la pared celular de las bacterias y es liberada cuando las bacterias mueren o son dañadas. Niveles altos de endotoxinas en el interior de una casa, se da tras el hecho de tener mascotas, la filtración de la humedad en paredes, polvo y alimentos mal conservados. También podemos mencionar a los hongos, que se encuentran tanto en el aire libre como en lugares húmedos y con baja luminosidad los podemos encontrar en paredes, rincones, bajo las ventanas, húmedas, detrás de los muebles, dentro de los armarios y ropa. Por último, entre los contaminantes químicos están filas y baterías, estas son liberar componentes con mercurio y cadmio, son contaminantes tóxicos y si no son desechados en lugares adecuados pueden comprometer la salud de nuestras familias. Aquí también está el cigarrillo, que contiene nicotina y este contaminante puede producir cáncer. También están los insecticidas, pueden causar problemas respiratorios en caso de que los inhalemos. Las estufas, que es uno de los principales contaminantes más comunes hoy en día, ese contamina directamente el aire principalmente de los hogares debido a la utilización de gas, leña y carbón. También está el bar, sus alimentos con alto contenido de acidez promueven la migración del plomo del utensilio hacia el alimento. También el aluminio puede ser un riesgo para la salud si están sometidos a un pH bajo. También el teflón es un componente peligroso de ollas y sartenes de teflón, ya que contienen ácidos de fluro octanoico que puede causar daño en nuestra salud. Se recomienda reemplazar esos por acero inoxidable o recipientes de cerámica. Ahora hablemos sobre los efectos para la salud de esos contaminantes que pueden ser desde irritación de ojos y nariz, aumento de infecciones respiratorias hasta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto va a depender de la predisposición de la persona o que esté frente a enfermedades crónicas, el tiempo de exposición en la que se encuentre, a esos contaminantes, las concentraciones o el tipo de contaminante. Por último, te daré una lista de recomendaciones que puedes seguir para reducir esta contaminación en tu hogar. Ventilar las habitaciones durante una media hora cada día, permitiendo que circule aire por todas las habitaciones, especialmente en los dormitorios. Evitar fumar dentro de espacios o lugares cerrados sin ventilación. Mantener un buen nivel de ventilación. Efectuar limpieza intensa y constante. Pasar aspiradora por los muebles, sofás y colchones un par de veces por semana. Usar paños húmedos para evitar levantar polvo. Asegurar una correcta ventilación en la cocina mientras se preparan los alimentos. Limpiar y ventilar los baños de forma adecuada para evitar formación de moos en las paredes y superficies. Utilizar material de acero inoxidable en la cocina para evitar el desprendimiento de partículas que causan enfermedades en el organismo. Así como también no usar sartenes con deterioro y desprendimiento de sustancias. Evitar el uso de chimeneas y estufas de leña. Bañar las mascotas frecuentemente y evitar queberman en la habitación. Utilizar insecticidas y artículos de limpieza lo menos óptico posible. No usar combustible adulterado. Bueno, con esto termino. Ahora ya lo sabes, queda en tus manos, ponerlo en práctica y reducir esta contaminación. Gracias por la atención.